Hola, bienvenidos a su canal, esto es Luxabria y el día de hoy tenemos un nuevo interactivo con la pregunta ¿Qué significo o qué signifique en la vida de mi persona especial? Este es un interactivo que fue sugerido por una suscriptora que por ahí me mandó un correo y me hacía esta sugerencia y bueno, había quedado pendiente de subirlo la semana pasada, ya no me fue posible así que bueno, pues quiero empezar esta semana con este nuevo interactivo y ustedes pueden ir concentrándose con el mazo o pueden al final también elegir una de estas piedritas como siempre, ustedes saben que a mí me gusta empezar con un agradecimiento a todas las personas que forman parte ya de esta comunidad a todas las personas que se están integrando, que nos están dejando por ahí un like o un comentario o que se están suscribiendo y así mismo pues a todas las personas que están aquí por primera vez en el canal Muchísimas gracias, bienvenido, bienvenida, espero que si te gusta este video, si resuena con tu alma o con tu voz interior te quedes y formes parte de esta comunidad, o sea, suscríbete para que te lleguen notificaciones de todos los nuevos videos que voy a estar subiendo para ti Voy a sacarles también un extra, ahora lo voy a ir repartiendo aquí, voy a dejar uno por acá y bueno, pues también agradecer a todas las personas que me dejaron por ahí sus comentarios de este, muy bonitos, ¿no? porque yo les comentaba en el otro video que pues mi mascota que es que no es mascota, la verdad es que se convierten en alguien parte de tu familia y que bueno, se había extraviado por ahí, no lo habían recuperado muchas gracias a todos los que me dieron ahí sus muestras de cariño en los comentarios se les agradece muchísimo Les voy a poner tres arcanos mayores que van a ser como que la guía de hecho, si se fijan, casi todas las preguntas se podrían resolver solamente con los arcanos mayores si sacamos más arcanos, muchas veces los menores son como para ver las cosas que van a pasar para que esto que está acá, que se vea al principio su seda entonces pues les voy a pedir lo de siempre que se vayan relajando ¡Ay! se ve que cae el micrófono que se vayan relajando, que vayan conectando con su personita especial y si tienen o si quieren pueden hacer alguna respiración también yo por lo pronto también les voy a ir sacando la carta de la energía ¿Ok? y me falta también la carta de oráculo para ustedes y ya con esto terminamos entonces ahora sí pueden empezar a conectar con una de estas opciones o pueden también conectar con los cuarsos cuarzo blanco, el citrino y la rosa del desierto pueden conectar con alguno de esos ¿Listo? Bueno, vamos a empezar por ahí si les faltó un poquito de tiempo ¡Ay! se me cae todo aquí pausen el video y nos acompañan en el minuto en el que comencemos a leer la opción que ustedes hayan elegido empecemos con esta opción la opción del cuarzo blanco vamos a dejar estas cartas acá para el final y empecemos con los arcanos ¿Qué significaste en la vida de esta persona? ¿O qué significas? ¿Un asunto pendiente? ¿Un asunto que está pendiente? ¿Algo que todavía esta personita no logra sacar de su mente? ¿Significaste o significas algo que quiere? ¿Algo que desea que se resuelva? ¿Algo que no fue justo? ¿Como una injusticia? Yo creo que en algunos casos aquí hubo una injusticia o esta persona siente que la vida no ha sido justa con ustedes ¿Por qué? Porque a lo mejor quedó esto ¿No? Quedó aquí un asunto pendiente entre ustedes que no se ha logrado resolver a lo mejor en algunos casos se metió la familia o uno de los dos tenía algún compromiso con alguien más también pudiera ser que aquí hubo algún problema incluso legal ¿Verdad? Que le separara también puede ser que haya influido mucho el entorno pero más en el sentido de qué van a decir los demás ¿No? Esta es una relación que a lo mejor no iba a agradarles a todos y entonces a lo mejor prefirieron o uno o él o ella prefirieron como hacerlo correcto ¿No? Entre comillas Y creo que ha vivido pensando mucho en las decisiones que tomó Para esta persona tú significas lo que quiere que le toque por destino lo que está esperando lo que considera que en algún momento pudiera llegar a suceder o a cambiar Creo que esta persona piensa, siente, intuye que ustedes tienen una gran conexión que eres una persona con una gran sensibilidad y que pueden intuirse el uno al otro como si supieran de repente lo que el otro está pensando lo que el otro está sintiendo aunque no tengan ni idea de cómo está la otra persona hay una gran conexión Yo creo que ustedes vienen trabajando algo de vidas pasadas algo como kármico porque a lo mejor, no sé en otras vidas quedaron algunas deudas pendientes entre ustedes o con otras personas algunos creen que evolucionamos como en grupos de almas y por eso hay algunas personas con las que siempre conectamos y vamos saldando deudas en algunas obviamente corrientes esotéricas se dice eso pero sí creo que aquí puede haber algo de karma puede haber algo de una deuda que vengan arrastrando de otras vidas y creo que en esta vida están viéndose en la necesidad de saldarlas y también de actuar de la forma correcta creo que para esta persona tú significas algo que guarda en secreto un deseo secreto, un amor secreto, un sentimiento secreto como los dos se intuyen mucho el uno al otro como hay una conexión muy fuerte entre ustedes creo que ambos están como siempre muy como muy a la espera de ver qué pasa digo, no veo mucha acción aquí más bien veo pasividad veo una pasividad no sé si por parte de esta persona o por parte de los dos es decir, como que vamos a dejar que la vida se encargue de lo que tenga que pasar y no veo, te digo, por eso que esta persona busque actuar pero sí me da la impresión de que algo espera todavía relacionado contigo y que eres un secreto para esta persona y es que los demás saben de que ustedes dos tuvieron una relación o sea, que no haya sido una relación en secreto simplemente es que guarda sus sentimientos en secreto espera algún día poder hablar contigo pero no sé si lo hiciera si realmente fuera capaz de hablarte de sus sentimientos y está muy marcado eso el hecho de si la vida fue justa o si las circunstancias fueron justas o si se actuó justamente es como que esa sensación de que queda un asunto pendiente todavía entre ustedes voy a sacarles el resto de las cartas ay mira una combinación una combinación la de ustedes muy especial y muy enriquecedora para la vida de ambos porque creo que la persona por la que tú me preguntas puede ser alguien que dé una apariencia de mucha frialdad como si todo estuviera bien como si no pasara nada como tratando siempre de actuar de una forma inteligente y esta persona es muy mental siempre lo analiza todo a través de la mente es muy lógica esta persona y tú eres más sensible más receptivo él tiene una mente clara y tú tienes un corazón equilibrado bueno, en la mejor versión de ustedes entonces si se fijan sería una excelente combinación si ambos fueran su mejor versión porque así como este rey de espadas puede tener una mente clara también puede ser una persona que es muy controlador de sus emociones y en este caso un corazón equilibrado que te describiría a ti en el peor de los escenarios puede ser un desborde de emociones entonces creo que se complementan ustedes muy bien encuentran en el otro lo que de repente sienten que puede faltarles a ustedes y eso es muy bonito y sobre todo este haz de copas me dice que significaste para esta persona amor el deseo de volver a abrir su corazón pero también eres una gran prueba para esta persona o ha sido una gran prueba o esta persona siente que la vida les puso demasiadas pruebas y que se ha llegado a sentir como muy acorralado como que no ha sabido qué hacer en su momento no ha sabido para dónde moverse y el hecho de que a lo mejor no haya hecho nada esto haya terminado en una sensación de traición creo que esta persona a veces se puede llegar a ser la víctima no, la vístima como en los memes perdón bueno ya, seriedad creo que esta persona a veces se puede llegar a ser la víctima es que me dijiste es que me hiciste es que yo también me sentí es que tú no te pones en mi lugar cosas así y que a lo mejor así lo sintió porque pues quiénes somos nosotros para decir lo que siente una persona no entramos en su mente ni en su corazón pero, pero también puede ser que ya esté exagerando ¿verdad? que ya sea más fácil estar en ese papel de víctima quiere un futuro fíjate que esta persona se ha hecho y se ha imaginado un futuro contigo se ha imaginado un futuro y piensa sobre todo que más adelante podría pasar algo entre ustedes eres una persona con la que quiso tener una relación una relación que fuera estable pero se perdió esta oportunidad te perdió y así lo ve él o ella a pesar de que hayan sido en algunos casos estas personas fueron quienes se alejaron aún así lo percibe como que te perdieron a ti no que se hayan alejado simplemente la perdí o lo perdí creo que significas en esta persona un gran dolor ¿no? porque esta persona quiso darse una oportunidad quiso abrir su corazón incluso quiso tener una familia contigo y perdió todo eso ¿no? o sea perdió o siente que perdió esa oportunidad esta persona ha llorado mucho por ti y aunque no lo demuestre porque en algunos casos va a ser alguien que tiene que dar una apariencia de mucha frialdad para controlar sus emociones o tiene muchas responsabilidades y no lo demuestra pero creo que cuando esta persona está solas ha llorado por ti y todavía guarda o sea todavía guarda el dolor ¿no? el duelo porque esta persona entró en duelo cuando te perdió te espía es decir no no puedo ver a esta persona o siento que no puedo actuar no tengo la libertad de hacer lo que yo quiera porque tengo compromisos sociales porque tengo un compromiso moral ¿no? con alguien o con algunas otras personas pero como todavía me duele tanto como todavía no puedo soltarla o soltarte más bien como todavía no te puedes soltar esta persona te observa quiere hablar contigo tiene tiene cosas que decirte y lo que te quiere decir está relacionado con los sentimientos quiere expresarte lo que ha sentido lo que siente siente un amor muy ingenuo por ti es como como esos primeros enamoramientos no muy muy puros pero también muy cargados de fantasía es como nada más está el amor pero donde está lo demás que involucra una relación o sea esta persona tiene un amor muy infantil por ti pero eso no quiere decir que no sea amor solo que le falta un poco de madurar y un poco de involucrar las otras áreas que debe de tener una relación para esta persona significaste eso en muchos casos me están preguntando algunos algunos de ustedes por su primer amor o a lo mejor un amor que tuvieron en la juventud ya hace muchos años y esta persona por eso así les recuerda para esta persona tú eres lo que está allá atrás allá a lo lejos este pero que para llegar a ti habría que atravesar muchos obstáculos pelear con muchas personas luchar por la conquista luchar por ganar luchar por obtener lo que quiere y pues eso puede llegar a ser cansado mira cuánta sensación de pérdida otra vez es que esta persona acepta o sea acepta que la relación no fue o acepta que la relación se terminó y lo hace con una sensación de dolor y de derrota además es decir lo perdí no pude no lo logré no lo logramos inclusive puede ser y se perdió la oportunidad o se perdió la relación y esta persona se ha sentido muy miserable es una carta muy triste o sea combinando estas dos cartas que yo veo aquí es un dolor un gran dolor emocional y además sentirse perdedor y derrotado o derrotada es que para esta persona tú significaste ese comienzo que quiso tener eso que esta persona planeó idealizó fuiste es que quería tener una relación contigo quería tener una relación estable pero por alguna razón no se dio yo aquí lo que sí veo es una sensación de estar atrapado de no poder moverme hacia lo que yo quiero o atrapado en mis circunstancias o atrapado por otras personas en algunos casos inclusive pudo haber un accidente en otros casos esta persona pudo haber tenido un problema legal en otros casos esta persona está casado o está casada pero lo que yo veo es que el hecho de que esta persona no se moviera no actuara para ti pudo haber sido una traición y también puede ser que aquí haya habido traiciones porque también veo que en algunos casos pudo haber estado en pareja esta persona y también que se haya sentido herido o herida por ti no lo sé también me aparece que siente dolor siente una herida fuerte una traición y bueno a grandes rasgos yo veo que tú eres esa persona que le complementa cuando está contigo siente que que son diferentes sí lo siente que son diferentes pero en esa diferencia está la riqueza y en esa diferencia está esa esa conexión tan bonita que siente por ti y creo que sabe que tú también guardaste muchos sentimientos por él pero o por ella pero creo que para esta persona modo general es una gran pérdida hay un luto aquí hay una sensación de derrota hay una sensación de no haber sabido aprovechar las oportunidades de no haber dicho lo que se tenía que decir hay muchas hay muchas cartas también de copas entonces hay sentimientos o hubo sentimientos y creo que para esta persona importante decirlo como no se puede acercar a ti tiene que aceptar aún así yo creo que esta persona te ha visto tus estados en redes sociales o ha preguntado por ti y y principalmente al salirme estos dos haces aquí creo que para esta persona tú hubieras sido un inicio de algo el comienzo un comienzo de una relación amorosa bien fundamentada sin engaño una relación amorosa conciencia y creo que por mucho tiempo esta persona puso su empeño o quiso que así fuera eras una oportunidad eras una posibilidad para esta persona de tener una relación romántica de volver a abrir su corazón pero ahora de una forma consciente y eso pues es maravilloso verdad casi no hay muchas parejas que empiecen así sus relaciones ahora te voy a sacar cartas del tarot mítico para ampliar un poquito la respuesta mira que bonito el destino para esta persona tú eres con quien está está destinado o debió de haber destinado a estar yo creo que aquí hay algo kármico o algo de vidas pasadas yo creo que ustedes vienen de varias vidas y tenían que conocerse la rueda del destino está girando para ustedes no estoy segura de que de que aquí se acabe su historia pero sí que esta es una relación que marcó mucho a los dos a los dos los marcó y mira qué significa 10 de copas la plenitud emocional totalidad el deseo no solamente de recibir sino el deseo de esta persona de darte amor también de compartirlo porque estaba tan lleno de amor tan pleno de sentimientos que podía dar y dar y dar y dar y mira rey de copas esta persona estaba enamorado de ti amor amor otra vez o sea es evidente que si hubo mucho amor aquí pero también para esta persona representabas la posibilidad de un cambio la posibilidad de de salir de esta persona de su zona de confort cuatro cuatro de oros y creo que en algunos casos esta persona tuvo miedo tuvo miedo a dejar su zona de confort y y fue a lo mejor o siente que fue ingrato contigo por los sentimientos que tú tenías hacia él también y sobre todo como él o ella también tenían sentimientos por ti pues como que si les cayó fuerte el hecho de tener que haberse comportado así contigo obviamente en algunos casos ¿por qué? porque se marchó se marchó tuvo que irse pero creo que a esta persona le encantaría le encantaría volver a verte volver a reunirse contigo y tener una celebración o tener un encuentro contigo creo que quería formar una familia contigo yo creo que a esta persona le hubiera gustado tener una familia contigo o casarse o formalizar o tener algo público y pero también dos cuatros pues me dicen que es una persona que tiene muchos miedos a perder lo estable a perder su seguridad a perder como como todo aquello que le que le que es un eje en su vida ¿no? y también puede ser que aquí haya habido chismes y que por esta razón hubo otras personas ¿no? porque lo que les decía al principio era que a lo mejor siguió el consejo de alguien más o tuvo miedo al que dirán porque la relación no era bien vista por múltiples motivos ¿verdad? diferencias de edad diferencias de nacionalidad diferencias sociales diferencias culturales inclusive o que haya habido un problema legal aquí también de por medio pero creo que eres algo que esta persona espera ¿no? o que siente que quedó pendiente la carta de la energía ¿qué energía tiene tu personita especial respecto a ti? tiene la carta de la conclusión ¿qué le gustaría? pues le gustaría decir esto que vivimos ya fue ya se terminó vamos a poner la última pieza y ahora vamos a enfocarnos en lo que viene eso es lo que le gustaría le gustaría cerrar el ciclo pero para poder empezar otro en paz y la carta de oráculo para ti bueno pues la carta de oráculo para ti se llama soledad entonces no te asustes no te asustes en estos días puede ser que a pesar de que a lo mejor no estés sola pero que te que te sientas ¿no? así y es importante aprender a valorar los momentos de soledad porque es en los momentos de soledad y silencio donde llegan las respuestas donde podemos empezar a reflexionar en nosotros mismos y también aparte nos ayudan para darnos cuenta de que realmente no estamos solos hay muchas personas que están ahí para ti y que se han convertido en tu familia amigos amigas familiares ¿no? entonces pues bueno disfruta este momento que vas a tener aplícalo para reflexionar y sobre todo date cuenta de que la soledad es un estado interior pero que puede ser un estado también que puede darte mucha paz bueno y ahora vamos a la siguiente opción esto lo voy a poner por acá tu siguiente opción la siguiente opción ¿cuál era? el citrino ya me acordé discúlpenme que luego se me olvida el citrino vamos a ver estas por acá estas acá y estas acá para el final otra vez la sacerdotisa muchos de los que están viendo este video tienen tiempo pensando en esta persona o sea que aquí no es alguien que conociste hace dos meses ¿verdad? aquí es alguien que ya conoces desde hace años o que la historia se quedó pendiente hace tiempo o inclusive muchos han vivido esta historia de forma secreta pero también sobre todo los que están viendo este interactivo yo creo que la energía que me están mandando para ustedes es usen su intuición usen su intuición conecten con ustedes mismos ahí están todas las todas las verdades que ustedes quieren descubrir ¿qué significaste en la vida de esta persona? pues primero que nada de nuevo aquí volvemos a tener asuntos pendientes abre con la carta del colgado una relación que tuvo que sacrificar una relación que a lo mejor tuvo que parar ¿por qué? porque consideró que era lo correcto lo más inteligente o lo más sano pero una persona que al mismo tiempo ha estado muy pendiente de ti desde hace mucho no ha podido dejar de pensar en ti lo ha intentado ha tratado de hacerlo pero no ha podido te esconde sus sentimientos también un amor que debe de llevar de forma oculta un amor que lleva en secreto un amor que de alguna forma quedó pendiente creo que para esta persona fuiste algo que a lo mejor tuvo que sacrificar o que a lo mejor también se sintió él sacrificado ¿no? que en algún punto alguno de los dos o los dos hayan dicho ¿a dónde va esta relación? y que por alguna razón esa relación no se pudiera dar ¿por qué? porque a lo mejor alguien tenía que moverse de ciudad tenía que viajar porque a lo mejor había pareja porque a lo mejor en ese momento por mil cosas no era posible la relación y esta persona fue muy negativo muy negativa muy pesimista y entonces dijo no pues si la relación no puede ser pues para qué seguimos emocionándonos más vamos a terminar o vamos a parar la relación antes de que nos involucremos más o antes de que tomemos decisiones que nos puedan afectar o que puedan ser equivocadas así es como yo creo que esta persona lo vivió ¿no? entonces creo que fuiste algo que esta persona tuvo que sacrificar para otra cosa para alcanzar otra cosa y para esta persona tú fuiste un sueño un deseo que esta persona tiene en su corazón fuiste alguien por quien quiso saltar al vacío con quien quiso pasar página y empezar algo nuevo con quien quiso emprender como aventuras con quien quiso dejarse llevar dejarse ser dejarse seguir su propio corazón pero creo que en algún punto esta persona como que le dio un poco de miedo ese salto al vacío pero si eres para esta persona lo que está en su corazón aunque a sí mismo se diga que es una locura o aunque los demás le digan que es una locura eres eso que esta persona desea en el fondo seguir y por quien desea saltar pero también creo que eres alguien que ha dejado pendiente o ha dejado en espera alguien que todavía está esperando esta persona y por quien oculta sentimientos con quien siente una conexión mística o espiritual también muy fuerte y que intuyen los estados del otro ya lo decía de hecho también me salió en la primera opción es decir de alguna forma pueden sentir o intuir cómo piensa o cómo siente el otro aunque ni siquiera sepan qué es lo que está haciendo la otra persona o sea hay una conexión fuerte aquí muy 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 marcada vamos a sacar el resto de las cartas alguien a quien tuvo que dejar es que yo aquí veo eso no se vuelve a empezar ocho de copas hay que alejarse hay que marcharse entonces creo que esta persona tuvo que hacer ese sacrificio tuvo que irse o alejarse quiso tener un proyecto quiso tener una relación contigo tuvo sentimientos por ti y estuvo consciente de esos sentimientos el asunto es de que a lo mejor aquí alguien se fue o se alejó por trabajo o se alejó porque quería otras cosas en ese momento o porque la relación era prohibida o era en secreto y entonces pero creo que se arrepiente mira se arrepiente fíjate cómo está esta persona ha estado arrepentido de lo que hizo se ha arrepentido de la decisión que tomó yo lo veo con muchos sentimientos hacia ti y consciente de los sentimientos o al menos tuvo sentimientos por ti pero eras alguien con quien o peleaba o discutía o alguien por quien tenía que pelear tenía que luchar a lo mejor por ti tenía que atreverse y veo que esta persona o pensaba que no era el momento o piensa que todavía no era el momento y que tenía que esperar un poco más tenía sentimientos por ti quería hablarlos o te los expresaba pero creo que de nuevo como en la anterior eran sentimientos un poco infantiles en su momento a lo mejor esta persona también es alguien que huye del compromiso o sea también puede ser alguien que le da miedo las relaciones estables o las relaciones serias alguien que prefiere su libertad una persona que no tiene que no le gusta dar explicaciones una persona que cuando está contigo lo hace de forma genuina pero si en dos días quiere irse a otro país quiere sentir que tiene la libertad para hacerlo entonces huye de los compromisos y creo que te amaba también así o bueno que tenía estos sentimientos por ti de una forma también un poco infantil o inmadura es decir tengo todos estos sentimientos pero falta madurarlos y falta concretarlos creo que en su momento esta persona se cerró al amor se cerró a tener una relación romántica o a tener una relación afectiva sana y ha estado arrepentido de eso pero no lo no lo veo no la veo todavía o al menos déjame que termine verdad la lectura a lo mejor cambia pero creo que por mucho tiempo también ha estado enojado o enojada a lo mejor no tiene razón de pudiera ser voy a cambiar la palabra pudiera ser obstinado o obstinada terca o terco pues ya tomé esa decisión ya me alejé me arrepiento me arrepiento de eso pero no puedo hacer nada para cambiarlo o pues ya ni modo así lo voy a dejar creo que sabe perfectamente que tú tenías sentimientos y muchos sentimientos por él o por ella y que tú estabas siempre abierta a decírselo a demostrárselo eras alguien que también te ve como que como un amor muy inocente como esas primeras relaciones esos primeros enamoramientos que tuvimos en la adolescencia así también te veía a ti de repente como que no sabía si tú también que tanto tú querías comprometerte con la relación eras una persona por la que siente o sentía una gran atracción deseaba tener un comienzo contigo le hubiera gustado construir algo o construir a futuro algo juntos seguir hablándote seguir viéndote creo que había al menos una gran compatibilidad mira dos haces para esta persona tú significaste el deseo de tener un comienzo de comenzar o de reiniciar una relación de volver a empezar pero ahora con conciencia con conciencia clara le gustabas mucho físicamente hablando creo que esta persona todavía te observa te espía quiere saber de ti cómo has estado a veces le dan celos que tú puedas estar ya con otra persona o creer que eres feliz en otra relación quiere saberlo todo de ti quiso construir algo contigo es que yo veo que esta persona quiso construir algo contigo pero como que de repente esta persona también puede llegar a ser inmaduro o a ser muy reflexivo pudiera ser o muy inestable o alguien que se deja llevar fácilmente por sus impulsos entonces creo que esta persona a pesar de que pudo haber sido alguien inmaduro aún así estaba ese deseo de tener o de construir una relación contigo iba a costar mucho trabajo el problema es que esta relación no sé por qué no es la pregunta iba a costar mucho trabajo había que poner mucho esfuerzo por parte de los dos y yo veo que para esta persona también significa una gran derrota esta persona se siente derrotado o derrotada una vez que esta relación se perdió o que no se haya dado es como que se sintió tan mal que le quería decir a la vida ya dame una tregua voy a sacar la bandera blanca porque ya no puedo más también se ha comparado mucho si tú has tenido otras relaciones puede ser que esta persona se esté comparando con tus otras relaciones o con otra otra persona que tú puedas tener o un interés que puedas tener por ahí es que esta mira cuántos oros me salen y me sale un tres un tres de bastos entonces creo que esta persona sentía pensaba o quería que a futuro ustedes dos pudieran tener una relación una relación estable una relación sólida una relación que a lo mejor como tú tú la querías el problema es que esta persona como que se bloquea mucho o fue muy obstinado muy terco es alguien muy celoso también muy celosa y creo que que para esta persona principalmente lo que yo veo es me gustaría tener una relación estable una relación en la que podamos construir algo que no sea nada más algo que quede puntualmente sino tener una relación a futuro pero tengo que esperar porque no es el momento para que esa relación se dé creo que en su momento así lo vivió y creo que cuando esta persona se fue se sintió muy arrepentido de la decisión que tomó estuvo muchas veces muy tentado a enviarte un mensaje y a querer regresar contigo si no es que si lo intentó y a volver a tener un reinicio pudo haberlo intentado pero creo que principalmente yo diría esto una relación que sacrificó pudo ser simplemente porque se fue no sé no quiso tener una relación comprometida y estable a la hora de la verdad todo esto le dio miedo o no se sintió capaz o no se sintió seguro de eso pero también creo que eres algo que todavía guarda en secreto voy a sacarte más cartas ahora te voy a sacar cartas del tarot mítico que por ahí anda el unboxing para los que quieran conocer un poquito de este tarot pues vayan a los videos que aparecen ahí en mi canal vamos a ver qué significaste para esta persona una oportunidad ay mira es que esta persona quería tener una relación sólida contigo cuántos oros mira cuántos oros oros en la primera y oros en esta una relación que se terminó una relación que se destruyó una relación que cayó en crisis o una relación que que terminó abruptamente por muchas peleas por muchas diferencias porque faltaron bases o fundamentos o hacer un buen cimiento ¿no? de esta relación pudieron ser muchas cosas pero yo veo fíjate que eras una oportunidad para esta persona algo que esta persona quería algo que esta persona valoraba el deseo de tener una relación estable pero también de que las cosas se hagan a mi manera creo que quería tener esto contigo mira una familia quería tener el suficiente fíjate que también puede ser eso ¿no? que esta persona no haya sentido que tenía el suficiente bienestar económico o material para poder formalizar de esta forma o que le haya dado miedo ¿no? le haya dado miedo tener que que este si a lo mejor si tuvieron hijos como que los gastos y todo lo demás pudo haberle ahí dado un poco de miedo pero yo creo que para esta persona le hubiera encantado tener esto contigo tener una relación sólida una familia tener un hogar tener sus propias sus propias propiedades ¿no? porque aquí yo veo muy importante el bienestar material para esta persona poder ofrecerte también un bienestar material creo que de nuevo o sea era para él tú eras una recompensa o para ella tú eras una recompensa por por todo ¿no? lo que ha hecho por todo lo que ha vivido creo que de nuevo ocho de oros eras una algo que esta persona aquí yo veo mucho trabajo tanto trabajo en la relación como trabajo afuera también puede ser que esta persona le haya dado mayor importancia al bienestar material o que se haya ido ¿no? por trabajo a otro lugar y y creo que aquí hay una gran traición o hay una gran sensación de traición es decir había estos sentimientos había estas ganas de querer tener esta relación sólida inclusive de construir una un proyecto de vida pero algo pasó en fin no es el tema de la pregunta qué es lo que pasó pero sí veo que algo pasó y esta relación se destruyó y que hubo peleas hubo conflicto previo a que esta relación terminara y a día de hoy creo que los dos se sienten muy heridos muy lastimados y muy traicionados pero esta persona tiene un carácter muy fuerte y puede llegar a ser muy terco o muy obstinado o obstinada entonces le cuesta mucho trabajo aceptar y reconocer los errores y sobre todo hacer algo para cambiarlo pero pues bueno aquí sí veo mucho deseo de esta persona de tener una relación en la que hubiera un bienestar material ¿no? una solidez ay ya me estoy yendo y no les he leído la carta de la energía de esta persona por ustedes bueno pues esta persona ahorita está tratando de soltar está tratando de dejar ir está tratando de aprender a dejar ir tanto lo bueno como lo malo creo que es alguien que como como le veo aquí mira cuatro y por acá me salió otra vez el cuatro creo que tiene un apego fuerte hacia ti entonces sigue pensando en ti de repente todavía siente esta conexión y siente este deseo de buscarte entonces creo que dice esta persona yo ya necesito soltarla o soltarlo debo empezar a aprender a dejar ir lo bueno y lo malo porque a veces se aferra a lo malo y se enoja porque aquí se ve pero creo que también muchas veces se aferra a los momentos bonitos y por eso no te puede dejar ir y creo que lo está intentando y la carta de oráculo para ti es una carta muy bonita es la carta de la inocencia y esta carta te dice que viene un momento de mucha alegría de mucha felicidad de estar con los amigos que viene un momento en el que vas a abrir tu corazón otra vez que vas a volver a emocionarte y que vas a estar rodeada de personas muy genuinas entonces es una carta bellísima porque te invita a eso precisamente abrir tu corazón ahora vamos a dar lectura a la número dos que la tenemos por acá vamos a la opción número dos aquí está la rosa del desierto nos traemos estas para acá y tanta carta ¿qué hago yo con tanta carta? ya no sé dónde las estoy poniendo bueno ya al final del video me organizo a ver estas las vamos a poner para acá porque son las del tarot mítico estas las ponemos aquí y vamos a ver qué significaste en la vida de esta persona pero no me van a creer o sea no me van a creer que me ha salido otra vez la carta de la sacerdotisa aquí o sea todos los que están viendo este video son medio brujitos y medio brujitas porque tienen una fuerte intuición creo que alguien que está pendiente alguien que está a la distancia alguien que está lejos alguien por quien hay sentimientos alguien con quien todavía no se cierra o no se acaba totalmente esta historia porque todavía está esperando algo esta persona entonces creo a mí se me hace ya sorprendente que para las tres consultas me haya salido la carta de la sacerdotisa y si ustedes lo ven recorran el video fíjense que me salió esta y me salió esta en las tres opciones me salió la sacerdotisa entonces pues ustedes aquí los que están viendo este video traen esa energía la energía de la sacerdotisa conecten con ustedes mismos aprovechen esta gran intuición que van a tener estos días y aprendan a entender el lenguaje de los símbolos en los sueños por ejemplo hagan un silencio y conecten con todas las respuestas que ya están dentro de ustedes pero vamos a empezar ¿qué significaste lo que te comentaba? un asunto que todavía está gestándose algo que todavía está pendiente pero también algo que está lejos algo que está distante algo algo que se guarda en secreto alguien de quien quiere saber todavía cómo estás hay un gran aprecio aquí a tu sensibilidad y a la sensualidad que tienes y también mira la fortuna pues alguien a quien tuvo que conocer por destino una persona con la que siente una conexión muy fuerte y que a lo mejor inclusive por estas cartas venga de vidas pasadas porque al lado tenemos la carta también del mundo y creo que para esta persona tú eras alguien que le daba una totalidad contigo tenía o encontraba todo es contigo con quien quería decir bueno lo que haya sido de mi vida ya viví maduré aprendí voy a cerrar esto y voy a abrir una nueva vida contigo eso es lo que quería esta persona quería poder digamos que pasar ya la última página poner el punto final y decir bueno vamos a ver qué es lo nuevo que me espera qué es lo nuevo que puedo yo vivir con esta persona y creo que para esta persona hubiera sido el triunfo la totalidad tenerlo todo lo que siempre quiso pero al salir la rueda pues es una carta que nos habla de inestabilidad de cambios de variaciones de cosas que no importa lo que él o ella y tú decidan o hagan al final la vida atrás tiene sus propios planes no entonces creo que involucra también mucho eso los cambios repentinos que se dieron entre ustedes dos la gran conexión esa sensación de de que sabes que es con esa persona con quien tendrías todo en la vida y creo que eso significa este para esta persona y es muy muy bonito es muy bonito a excepción de que pues bueno cuando nos aparece la carta de la rueda casi siempre nos está diciendo que hay un destino muy marcado ahí para ustedes y también que hay que trabajar porque a lo mejor ustedes traen algo de vidas pasadas también arrastrando algo de vidas pasadas algo que ha estado esperando pero también algo que se cansó de esperar me explico y ya hablábamos de la espera desde un principio esta persona ha estado esperando ver qué pasa ha estado esperando si la vida si las situaciones cambian si pudiera darse algo entre ustedes y creo que a veces esta persona se ha cansado de esperar se ha cansado de esperar una señal tuya inclusive pudiera ser se ha esperado se ha cansado de esperar recibir noticias se ha cansado con toda esta situación quiere quiere realmente porque algo en su interior le dice que todavía podría pasar algo pero también comprende que no es el momento y no es el momento porque esta persona a lo mejor se está aferrando a su seguridad se está aferrando a su zona de confort y sabe que no ha sido del todo justo o justa contigo también en algunos casos puede ser que esta persona haya cansado de esperar una respuesta tuya si a lo mejor que tú tendrías que haber hecho algo un cambio un corte y que también se cansó un poco de esperar obviamente es un general así que va a aplicar para algunas personas y para otras no verdad ustedes quédense con lo que con lo que resuene con ustedes pero creo que ha sido ingrato o siente tiene esa sensación de que no no fue justo contigo que no te expresó lo que sentía o que no hizo lo que tenía que hacer también esta persona para luchar por ti a esta persona le hubiera gustado tener una relación estable contigo le hubiera gustado tener familia contigo o a lo mejor la tuvo la tienen si creo que aquí creo que le hubiera gustado tener sentir esa o responsabilizarse o comprometerse y luchar por la relación por construir una relación creo que eres un triunfo para esta persona lo vuelvo a decir un motivo de celebración hay pasión también hay mucho deseo de tener un encuentro contigo de volver a verte pero es que esta persona tiene miedo o tuvo miedo a perder una estabilidad material o una estabilidad social también aquí también veo que para esta persona significaste algo por lo cual tenía que luchar y esa lucha podía ser con otras personas que se metían en la relación o podía ser consigo misma o consigo mismo porque no sabía no se ponía de acuerdo que era lo que quería realmente contigo y entonces yo aquí veo muy marcado eso una lucha y también creo que en algún punto llegó a pensar que tú te cansaste de todo eso que tú te cansaste de esperar o que tú te cansaste de las discusiones aquí puede ser que esta relación en algunos casos se haya mantenido en secreto en secreto porque había alguien más también puede ser que ese alguien más que veo sea una mamá una hermana una amiga alguien que se metía mucho en la relación alguien que causó muchos problemas entre ustedes causó muchas discusiones entre ustedes también veo a alguien que tiene mucho miedo vuelve a aparecer a perder bienestar material pero creo que quería tener una familia contigo o tener una relación le hubiera gustado tener una relación contigo mira es que para esta persona tú lo tenías todo contigo podía tener una relación estable contigo sentía que quería cuidarte quería protegerte quería que lo tuvieras todo que no te faltara nada pero también al mismo tiempo veo que sentía una totalidad a nivel emocional es decir se sentía tan pleno contigo o tan plena que quería compartir su amor contigo e incluso es probable que quería tener familia o que tuvieron familia le gustas mucho a esta persona eras un sueño realidad para esta persona y creo que eras y por eso veo esta carta de totalidad acá porque sentía que podía tener una relación estable contigo pero también sentía que lo tenía todo a nivel emocional entonces esta persona pues se sentía tan completo o tan completa contigo o sea no lo puede equiparar con otras relaciones lo que yo veo aquí es que esta relación iba a costar trabajo porque hubo muchas esperas tenían que esperarse mucho el uno al otro para poder tener esto que esta persona quería y que a lo mejor tú también querías hubo mucho miedo a perder estabilidad social o material no sé económica hubo ingratitud por parte de esta persona hacia ti hacia tus sentimientos pero para esta persona eres un sueño o sea has soñado o soñó e incluso pudiera ser que tenga fantasías de tener un otro encuentro contigo de poder volver a verte otra vez y también creo que es como si fueras un sueño hecho realidad para esta persona algo que ha estado esperando desde hace tiempo algo que pudo haber perdido por discusiones o por por haberte hecho esperar tanto tal vez también tú hiciste esperar a esta persona o sea aquí puede puede ir en sentido contrario también vamos a ver qué más nos dicen las cartas yo creo que para esta persona tú significas el mundo o sea tú significas todo lo que siempre quiso lo que siempre querrá y lo único que le haría sentirse completo total feliz autorrealizado triunfante entonces imagínate o sea las palabras a veces las usamos para expresar algo pero realmente pues el decir que eres todo eso pues es mucho ¿no crees? un sueño eras un sueño para esta persona esta persona te ha idealizado mucho siente que tiene que hacer lo correcto trata de controlarse o trató de controlarse o esta persona tuvo problemas económicos o sintió que que no estaba bien de salud creo que a esta persona le hubiera gustado tener un inicio o un reinicio contigo sentirse lo suficientemente capaz como para hacerte una propuesta y para tener una relación contigo eres un sueño para esta persona tiene la digamos que cuando tú llegaste a su vida la iluminaste la iluminaste con tu optimismo con tu alegría con la jovialidad con tu forma de ser esta persona se quedó así como wow acabo de conocer a una persona tan diferente tan de repente tan de la nada y cómo es posible que ya sienta todo eso por esta persona y te fue idealizando idealizando es que ella tiene esto es que ella me hace sentir es que o él o ella y se convirtió en te convertiste en esa figura perfecta en esa persona que le daría todo pero que al final está lejos está a la distancia y lo mantengo todo como una fantasía me hago ilusiones con una persona que que mantengo lejos no o que se mantiene lejos de mí también creo que a esta persona le faltó decidirse le faltó tomar una decisión y tener una relación real contigo a lo mejor muchos de ustedes no tuvieron una relación y todo se quedó como en una a un nivel platónico no a un nivel platónico este porque esta persona te veía o te veía inalcanzable a lo mejor por sus condiciones de vida a lo mejor porque no pudo no puede darte esa relación estable que le gustaría y mejor lo deja como como aparte o a lo mejor porque esta persona tiene pareja o con este sacerdote y con la reina de espadas a lo mejor su familia no sé no estaría de acuerdo o tu familia o tiene una mamá o una hermana o alguien hay una presencia femenina muy fuerte y también hay una presencia masculina que le aconseja que le dice qué hacer para esta persona eras como esa chispa no esa esa pasión ese deseo que que nace o sea de repente es como cuando en estos primeros amores que que quieres estar con esa persona no todo el tiempo pero también estaba esa sensación de hacer lo correcto de escuchar a los demás de escuchar la voz de la razón de de quedar bien no también con los demás y creo que para esta persona eres aquello que tiene que resistir tiene que resistir el deseo tiene que resistir el impulso porque quiere hacer lo correcto porque quiere quedar bien con otras personas porque considera que lo que siente por ti es una ilusión es una fantasía y que es más bonito en la fantasía o que simplemente lo deja en fantasía porque no puede acercarse y y creo que eres pues como el amor platónico ¿no? de esta persona fíjense que creo que en todas las cartas veo mucho bueno en todas las en las tres tiradas vi eso ¿no? o sea por eso la sacerdotisa porque hay como como este no se dio pero sigo pensando que contigo hubiera sido feliz ¿no? que contigo lo hubiera tenido todo y para esta persona también significas una pérdida pérdida de la relación pérdida de salud pérdida de todo ¿no? es decir esta persona se siente miserable en muchos sentidos se siente pobre emocionalmente pobre mentalmente pobre físicamente y creo que pues ahorita esta persona a lo mejor pues no no la esté pasando muy bien entonces yo creo que eres una gran pérdida para esta persona siente que ha perdido algo muy valioso la carta de la energía para ustedes me da me quedo así como que me paro un poco porque esta en particular me provoca una gran como es que veo mucha nostalgia veo mucha melancolía bueno pero la carta la carta de la energía para ustedes es la carta de el más allá de la ilusión y el equivalente a esta carta es el juicio entonces creo que la energía que tu personita especial tiene respecto a ti es primero que nada quiere verte quiere hablar contigo quiere quisiera tener un encuentro quisiera reconciliarte quisiera decirte la verdad quisiera hablar no claramente quisiera que se diera ese perdón de corazón no y quisiera también parte como pasar esa prueba que les ha puesto la vida o ponerte una prueba también podría ser una prueba de honestidad una prueba de sinceridad pero a grandes rasgos después de estas pruebas que simboliza la carta del juicio está el hecho de responsabilizarnos de lo que hicimos y también de de ser honestos y de tener un corazón que sea capaz de perdonar también y esa es la verdadera prueba la prueba de la verdad y la prueba del corazón bueno y la carta de oráculo para ti mira la carta que te ha salido tienes la carta de múltiples amores y que te dice esta carta pues bueno que a lo mejor hay otras personas por ahí que tienen intereses románticos en ti que están interesados y que tal vez pronto te van a hacer algunas propuestas amorosas y entonces esta carta lo que te dice es que no vas a tener una sino vas a tener varias propuestas varias personas interesadas y tú no vas a saber muy bien cuál elegir entonces a veces más no es mejor porque al final terminas más confundida la recomendación de esta carta es que cierres los ojos pon en silencio tu mente equilibra tu corazón y tomes esa decisión con respecto a con quién quieres estar basada en la verdad por mi parte es todo muchísimas gracias a todos los que se quedaron a ver este interactivo de nuevo gracias a los que siguen formando parte de esta comunidad recuerden que el tarot orienta que no determina y que todo lo que ustedes ven en el tarot en las cartas ustedes lo pueden cambiar en cualquier momento usen el tarot como una guía para poner un poquito de luz en una habitación que está oscuras y saber por dónde nos tenemos que ir para pues evitar evitar salir lastimados muchísimas gracias y mucha luz para todos